Es innegable que el fenómeno de, yo que sé, vos seas de WOS o de Bizarrap, lo que han hecho en tan poco tiempo y a nivel mundial es impresionante. O sea, yo todavía, muchas veces, incluso por curioso, me pongo a pensar, a ver, ¿qué haría con esto? Porque, por ejemplo, mil veces uno fantasea con decir, bueno, si me hubiera llamado tal o cual, haría un remix de esta forma. O muchas veces los hago para mis sets, ¿no? Hago versiones de Pink Floyd o de Pesh Mode, las cosas que a mí me gustan, o de Big Boy, como vamos a hacer hoy. Todavía no tengo claro qué haría en un estudio con uno de esos chicos, pero sí veo el potencial que tienen y el talento que tienen y lo que están generando y obviamente que es interesantísimo. Por más que, ya digo, musicalmente no me siento tan cerca, pero sí, obviamente que uno, ya digo, yo, como lo dice el título de este disco, yo miro el futuro siempre y mucho de lo que pasa va por ahí.